AMERICA 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 F*** YEAH COMING AGAIN TO SAVE THE MOTHERF*** AMERICA F*** YEAH FREEDOM IS THE ONLY Y sean todos bienvenidos a este nuevo video de gameplay grupal chicos estamos aquí con todos los cabros con chisumaria nos estamos vistiendo aquí de soldados americanos conchudores aquí estamos también con DARNICO Hola gente como estan? ya grito el pastor del tío a ver a que grita? pobre gritito si weón también se encuentra con nosotros Redjoker AH! que pasa? Redjoker que lo esta grabando señores hola hijos de p*** y que se tiene que dar la paja si weón si me tengo que dar la p*** paja hasta las 5 de la mañana weón de hecho ayer lo he quitado super rapido ah no que ayer en la huele hice rapido ayer lo seguí escuchando de todo rapido si weón y también se viene con nosotros el el dragón verde de ojos rojos con chisumare el sato mali buenas noches cabros buenas tardes buenas noches y ahi esta la voz de fondo tambien esta la voz de fondo tambien que es la mia esto es lo que puedo decir todos esto es lo que puedo decir vamos al cielo vamos al cielo entonces eso es todo lo que hace ya dale realmente vine aca a hacer hueaditas hueaditas una hueita genuina weón que lo dije con chisumare cuando todos los niños se pusieron a jugar build force todos los dias se presenta la oportunidad de ver hueaditas de hacer esa hueadita de helicóptero weón la huea de chisumare cabros weón aqui en lo extremo el loading no esta parte del extremo weón a 30 minutos esperando en el loading 40 años de chisumare no alcanzo asi han pasado 64 años paldando de chisumare una deca de mas tarde una deca de mas tarde esta wea es extremo hasta cargarse extremo no tenemos que esperar una respuesta luego esa wea es frígida ese wea desaparece y lo desaparece de verdad a ese wea se lo traga la tierra oh comenzó el la que se mueve ya están todos se mueven todos ojo el lag esta bien la cuestión de que es una wea que explota una wea genuina soy un quindiana jones sigue subiendo subiendo la wea subiendo la wea venga paca esta un relleno ee jale sacale hay que irse por aca oso me pello un culiao del aire concheto wea uu no taf wea para 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 rastro el maricones me dejaron ver oh estoy vivo weon ah me mataron este es un mare weon oh putz duer que se muero no soy niña yo soy corazón valiente weon la verdad esta digo weon esta digo washed no 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 alcance justo me mataron alcance junto con el sano ha sido un vampiro weon por ejemplo me mataron milagro que el nicokulelo se arrancó primero weon pobrecitos Ah, el maricón crepúsculo. Ah, el maricón brillito. El maricón brillito. Oh, no tienes idea que soy. Uy, estoy con ranger, weón. Mentira, weón. Ese es comando, weón. Ya, weón, soy un robot. No, weón, no tienes granada. El nico es... Ah, no, te gustaron. No, me dejen atrás. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Estás por acá arriba, weón. ¿Quién es Neo? Ah, tú soy Neo. No, espera. ¿Es por acá arriba aquí, weón? Es por abajo. Ah, por abajo, weón. ¡Salta! ¡Cuidado! Concha de tu madre no me matí. ¡Ah, pero concha de tu madre! ¡Respiro en el piso! ¡Respiro en el piso! Uhhh, te lo mueres. Ya empezamos a morir ya, weón. Por lo menos, no hay tanto lag. No, no hay tanto lag. ¡Soy el weón! ¡Soy el weón! ¡Ah! ¡Yo soy el negro! ¡Pero weón! ¡Pero por abajo! ¡Pero por abajo! ¡Gracias, Román, por dispararle a la bomba, weón! ¿Cuál bomba, weón? Si yo no le disparé, yo estaba disparando de otro lado. ¡Yo soy el negro! Si tu cagada tiene medio rango de explosión. ¡Pero por abajo! ¡Jale el ripro! ¡Oh, no sé quién chuches! ¡Ah! ¿Esta no es la miga del... ¿Del alien? Si, Ripley. ¿Ripley? ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡No! ¡Espérame el rato! ¡Oh, sí! Soy... ¿Cómo se me ha tenido? ¡Ach! ¡Pero qué chucho! ¡Uy! ¡Que puta, me mataron, weón! ¡No sé qué weón me mató, weón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, típico! ¡Uy! ¡Ocha de tu madre! ¡Pero, pero weón! ¡No destruyen todo, weón! ¡No osculiados! ¡Pero Weón, por qué destruyeron todo, weón! destruyeron todo ooooh bajen, métanse al ascensor y bajen pero baja posterior no, si no lo puede matar no, si no lo puede matar como se salva a 6-7 6-7 se quede manaco por el poder de cortar coche tu vas hasta va a rescatar a un gobre la mea explosión pero que chucha gracias lag estoy vivo casi se pidió en alguno se murió uno el otro esta vivo uy que arriba de la no agarren agarren el robot porque a romper todo el piso nos vamos por aca hay alguien que salva liberenme liberen al deco liberen al deco de una cámara de una cámara de una cámara lo hicimos que chucha explotó todo todo se reventó dentro de ti dentro de ti literalmente fue beautiful lo estamos pasando rápido vamos cutores una muerte una muerte no me tocó este culiao eso es yo venga tiene un culiao con bombas que chucha que te matas queres que te muevas voy pero huevo no ya voy yo subo la mano oh megacoptero corre 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 pero que mierda tan tan g 87 ah soy duro de matar o no uy, madre del We'on jajajaja no lo rom's no a me mori aaaaa esta whoa deД pantalla de carro adapter we'on ¡ee gaye! sube 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 asi... Oh! v衢! ya... Sube sume hay que picar la oreja, mal momento hay que avanzar de lado hay que avanzar de lado, de lado, de lado pero fue? la pantalla se fue toda para arriba o llevamos para arriba? ah pero que chucha porque activaste esa wea? jajaja vamos allá we con esa wea hay que pegarle ya dale se toma me mori ya cachai, ya cachai si, pero ahora ahora listo dale y puta la wea de mierda hay que matarlo con esa wea? si, con esa wea hay que matarlo ahora si, ya con la weita, con la weita ah claro no pero no le disparan al tiro pero, pero puta negro fujeado me mataron fujeado me mataron fuje todavía no, todavía no, todavía no, todavía no ahora dispara ahhh 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 dispara dispara eso ahhh ahhh dispara, dispara, dispara ¡Pare mal! Tenemos que sobrevivir, tenemos que sobrevivir Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, ahora si Ahora, ahora, ahora Ah, se le dobló la pichurita No, pero yo le pareé el tiro Vamos, coche tuve Puta ¡Pero hueón! Me destruyeron el piso, hueón No, estoy vivo Es que la cámara ¡Para el helicóptero, hueón! ¡Para el helicóptero, hueón! La cámara va con el helicóptero, hueón No, no te sé ¿Qué señor? No, no te sé Que chucha me mató, hueón ¿Qué mierda explotas haciendo hueón? ¿Qué mierda explotas haciendo hueón? Ahí va Le dobló la pichulita de nuevo No, todavía no Todavía no, todavía no Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ¡dispara! ¡Libere la Willy! ¡Dispara! ¡Sato, dispara! ¡No! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¿Cómo tiembla esta manillo, señor? Y se murió, Pugol ¿Te estoy diciendo, hueón? ¡No! ¿A dónde la hiciste, hueón? ¿Salió Mission File? No, sí se hizo A mí sale Mission File, hueón A mí no ¿Qué chucha, hueón? ¿Qué pasa es que estaba Chagnorri y saltó una gota de sudor y destruyó a esa hueón? Ya, vamos a la ocho A la ocho, hermano La ocho, que no, no, no no teníamos que dar juego, oye ¿Qué chucha, hueón? Y le hago me salía como Mission File, Pugol, con toda la muerte ¡Bienvenidos a ProLac! ¡Bien! 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 Aprovechamos de fumar un cigarrito no sé ¡Ah, chucha! ¡Espesó el toque, hueón! ¡Espesó el toque, hueón! ¡Pero ahí! ¡Sí! Podría ser un poquito más de... Podría... Tengo pena de jugar Pokémon GO Volver... Voy a estar cargando ¿Qué, hueón? ¿Dónde estoy...? ¡Qué pepe, dale! Y promociones una vez... ¡Oh, perfecto! ¡Pero qué hueá! ¡Oye! ¡Se buggeó esta hueá! ¡Por qué conche, tu madre! ¡Hay que irnos! ¡Oh, culo! ¡Oh! ¡Qué chucha! ¡Qué mierda! ¡Oh! 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 ¡Qué mierda! ¡Paso, hueón! ¡Ah! ¡Pero este hueón! ¡Usted no lo ocupan bien, hueón! ¡Si tiene cohetes! ¡Mira! ¡Ah! ¡No lo ocupan bien, hueón! ¡No lo ocupan bien, hueón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Mira! ¡Mira ahí arriba más por abajo! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Se me fue la cámara de la mierda! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Pero qué chucha! ¡Está muriendo todo, hueón! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me ha caído jugona la chucha! ¡Lack! 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 ¡Oh! ¡Qué chucha! ¡Pero qué mierda! ¡Las ves medio teleport, hueón! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué chucha! ¡Pero qué chucha! ¡Pero qué chucha! ¡Oh! ¡Qué un culo hijo de verba! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡A mí me carga súper rápido el jugador! ¡A mí igual! ¡Me está cargando bien! Que chucha, que mierda Otra vez se fue a la pantalla de culidad Vamos, vamos, vamos Nico, vos tenis lag No, yo no tengo lag ¿Ah? Oh, que chucha Pero que había ahí Y vos se vuelve loca la cámara Nos separamos, nos separamos Y que todos juntos Nico, culiado Yo lo único que veo Va a un hueón saltar y saltar Y me mueve toda la cámara Oh, yo soy Conan Puta otra vez El barbárico Yo soy un cuchillo Pero otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos por acá Es que está cargado el lag, weón, puta Supo, weón Yo no, weón ¿Estáis pegados? No, pero estoy porque la cámara es culida Está a la concha de tu madre Puta Uh, concha de tu madre casa Concha de tu madre Que chucha, weón De nuevo la cámara, weón Ah, sí, weón, era yo, pero un mar Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Y yo ya parece un buen chefe De... De cemento, weón Ah, basta, weón No, tú se ve la mierda ya, weón Sí, weón Te fue toda la mierda No, es el redjotter que tenía el agua Esa persona que redjotter, weón El redjotter, weón ¡Panelo! 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 Que raro, porque yo juego bien, weón No, de hecho, vos me salís al tanto para todos lados, weón No, de hecho, yo estoy jugando bien, weón No, de hecho, yo estoy jugando bien, weón Ay, ahí quedo la cagade, weón Ahora sí, ah, mamá Lo estoy diciendo ¡Avanse, avanse, avanse, avanse! ¿Ves que era el redjotter? Sí, pues, weón Y yo, y yo veo al... Murió el redjotter y nos salvamos, weón ¿Viste la cámara? Se ve el veloque igual ¡Eh, en tu caso, murió el redjotter y nos salvamos, weón! Estamos avanzando re bien Pero salto yo, pues, un par de weones El juego no te ama, weón Sí, no, weón, ese weón de alack Ya está ahí revivido, weón ¿Dónde estáis, weón? No, weón, se quedó pegado Ya vamos Pero no estoy... Se quedó pegado, sí, y yo... Yo no veo la pantalla Se quedó brillando Se quedó brillando, eh Cuidado ¡Avanse, weón! ¡Uh, cuchito, weón, espérame, weón, 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 weón Visto, salvado Sí, no, la pantalla se quedó pegado, weón Oh, qué weón No, a mí, a mí me avanza A mí la pantalla está fija, weón En serio A nosotros no me avanza, weón A nosotros no me avanza Sí, veo que avanza porque de repente se mueve y de repente se vuelve loca Oh, me volví... ¿Qué weón? Ah, me volví el pues Ahí está ¡No, weón, no, weón! ¡Eh, chau, lo mismo! ¡Qué chucha! ¿Viste? ¡Viste, kids! ¡V-ví, teachers! ¡Viene que verla con los que se mueve en esta grabando encima! ¡Jajaja! ¡Elos cibre los dos megas! ¡Jajajaja! ¿Posiblemente? ¿Estás queriendo un PC? Posiblemente, no sé, weón Día, alargueme la hora ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tío, se me apagó la pantalla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué a qué servido to pan? ¿Te dejo el celular? ¿Te dejo el celular? No, lo dejo el celular ¿Te dejo el carnet? ¿Qué plan? ¿Qué plan? No, bueno, no repone el peso Cuchito casi me caí Súper recarga en tilt Uh, cuchito super bien Que le tengo arreglado Estoy, estoy, estoy Ayúdame, ayúdame Ah, la wea, me mató Uuuh, se agacha Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Oh, el culiao se salvó ahí abajo Uuuuh, se atrapado Dale, dale Yo subo con chupare No, uy, ay Ahí sí, listo, vamos Ah, pero Keter ¿Quién es ese, wea? No, Tylook, me dejo Me mataron Me mataron igual, wea Me mataron, wea Me mataron, wea Me mataron, wea Me mataron, wea Apenas reencaqué el mono, wea ¡Avanse, avanse! ¡Oh, la menza! 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 ¡Pero wea! ¡Pero wea! Me cayó, me cayó un conche tu madre encima, fue hueón ¡Ay, robo, robo, robo! ¡Oh, la menza! ¡Oh, la menza! ¡Dirrible! ¡Oh, la menza! ¡La roja no hizo nada! ¿Cómo estás, wea? ¡Oh, qué chucha! ¡Ay, qué chucha! ¡No se puede ser, wea, wea! ¡Ah, esta, wea, la, 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 el, el, el ataque especial que tiene el Neo, weón! ¡El del, weón! ¡Esto es toda la wea hasta el lado, weón! ¡Ahí está vivo, culio! Puta, me toco Conan, weón ¡Listo! ¡Ah! ¡Mira cómo subo! ¡Oh, me lo tiraste en los hijos! ¡Oh, sal, sal, sal! ¡Ahí con! ¡Me lo tiraron en los hijos! ¡Pero qué, wea! ¡Qué mierda, weón! ¡Pero cómo! ¡No, hay que hacer cigarro, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, concha de tu madre, weón! Hay que me pudieras pensar... ¡Qué, wea, pasó! ¡Me explotamos todo! ¿Cómo pasó? Toma el trasero también en el 4 ¡Oh, soy Blade! ¡Qué, wea! ¡Fue dividido! ¡No, soy profesional! ¡Oh, cheto, muero! ¡Oye, estoy tirando huevones! ¡Estoy tirando huevones! ¡Estoy tirando huevones! ¡Uy, cheto, muero! ¡Casi, casi, casi! ¡Ah! ¡Qué, weón! ¿Es el culiado que está ahí? ¿Eso es el choque? ¡No había nadie, weón! ¡No salió a los huevos! ¡Ah! ¡Pero qué, weón! ¡Ah! ¡Pero qué, weón! ¡Ah, no se me ocurrió! ¡Sale a la concha tu madre, weón! ¡Ah, ya no soy un robot, weón! ¡Con carne! ¡Concha tu madre! ¡Escaraste solo! ¡Ah, no! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Ahí, está ahí! ¡Ahí, weón! ¡Ahí, está la calidad! ¡Ahí, se pasa! ¡Ahí, se pasa, se pasa! ¡Ahí, se pasa, no! ¡No! ¡No! Y si- con che-tu-madre we. Áh, con che-tu-madre. Alguien por favor explique qué mierda está pasando, y ya, we. Browlac. Vamos a ponerle Brawlack y la venganza wey Si, la venganza Toma, toma, latigazo, latigazo, latigazo Me bajaron al culiao que los mata Jijiji, cayo el weon Conchito mare, cayo escalete weon Pero weon Esplotar el que viene este weon ahí Si, los escalete weon es por misiles weon Jajaja Corre weon, sale, ven Abajo, bajo, hay un weon por detener Oh Tal, bro Latig con Juliope, weon Me mataron weon Oh, me cayo una weon Los cico que weon Ah, claro, y el nico que oigo Que extraño Que extraño Me extraña araña la weon Arriba, arriba weon Esta en la bandera Por arriba hay una bandera creo Jajaja Que chucha la bomba weon Conchito mare Jajaja weon Estamos diciendo que arriba hay una bandera weon Que aparecí, se tropezó el culiao Se tropezó una hormiga de caesón al culiao Había una hormiga atómica weon ahí Jajaja Conchito mare Atómica Jajaja Aquí es que soy un weon que dispara raro Oh, tomo Oh, tomo Oh, tomo Oh, tomo ¿Para qué esa wea? Pero gacho el... Eh, tiene un láser, un láser desde el cielo Tira un láser desde el cielo Tira un láser y hace mierda todo el... No, po weon Pero weon ¿Cómo tiráis esa weon? Apuntáis y cuando ya lo tenía apuntado tenís que disparar de nuevo Entendí, pero igual lo voy a tratar Jajaja Oh, tengo time, bro No sé qué chucha es Tira, a mí también me salió ese weon Que creo que es el soldado universal ¿Qué? Eh Pero diría... ¿Soldier, bro? Una wea de solta Ahí, ahí, ahí Lo libero y no saquen Puta, me transformé conan viejo, ayúdenme Y... ¡Pero weon! Pero no, no, Pantano, weon Pero es que esta... Darnico, po, weon Yo no, weon ¡Ah, weon! ¡Rompiste toda la mierda! ¡Mira! ¡Mira toda la cagadita que dejaste! ¡No! ¡Corre, naco! ¿Qué he hecho tu madre? ¿Qué fuiste con el robo y todo, weon? ¡A su calmar! ¡Liberalo! ¡Liberado, listo! ¡Ah! ¡Me tocó el negro! ¡Estoy salvado! ¡Ya! ¡Cuidado, negro! ¡Yo voy para arriba! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Me cagó el negro! ¡WTF! ¡Estoy vivo! 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 ¡Hay hindi! ¡Estoy vivo! tuyo y muri tambien que bueno ahi no me explique que weapa soy cuidao cuidao que chucha no 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 si era una weapa se explotaria y ahora si vamos ay yo creo el weon de la lanza weon ay ay se ve requiriendo ahhh tu querida el al gergador si puta me mataron los perros weon abajo 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 hay uno puta weon pero no tienen weas para aca sabes que de repente yo veo al sato igual como que flota el weon uuuh me pudo soy machete soy machete soy machete liao no wees buena estoy diciendo que habia una bandera weon no 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 gana la bomba por favor que has muerto bomba conchetubare molesta weon oh conchetubare que paso donde salio esta weon dale aca suba 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 Marcelo creo que se va a matar está bien que explote no mas que explote que explote alto ademas hace una isla king method Pusemos desde acá por lo menos, ya dale. ¿Quién me tocó, weón? ¿Dur de matar? ¡Uy, el f***ing neo! ¡Concha tu madre! ¡Te moría el tiro! ¡Te moría el tiro! ¡Cuidado, culiao! ¡Cuando tiene un personaje nuevo! ¡Concha tu madre! ¡Pero se refaló! ¿Qué te pasó? ¡Se refaló el mono culiao! ¡Hay que bajar, weón! ¡Ahí está! ¡Esperate! ¡Ahí está el sato! ¡La regua, diga! ¡La regua, diga! ¡Ah! ¡Pero bomba culiao! ¡En serio, weón! ¡Te murió salvando, weón! ¡Qué mierda es tu weón! ¡No sé, pero weón vuela! ¡Ah, sí! ¡Mantenía el salto y te da como un... ¡Esto mantiene el aire, weón! ¡Sí, weón! ¡Pero ir a rescatar al sato, weón! ¡Pero ir a rescatar al sato, weón! ¡Replay culeada rebrígida, weón! ¡Esto murió! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uno para rescatar! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Puta, soy Conan conchetumare! ¡Oh! ¡Oh misiles! ¡Ay, me pago! ¡Pero misiles culiados! ¡No me dejaron pasar los misiles para abajo, weón! ¡Sube, sube! Súbelo 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 Por el lado Dale, dale, arriba Arriba Párate que los misiles colores no los pegan No puedo pegar con Conan Mira, mira, mira como se va el... ¡Pero weón! ¡Pero weón! Puta la weón Sube, 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 weón ¡Santo, weón! ¡No! ¡No! Puta la weón Puede ser de weón, tengo un santo de mierda Weón, Andrés Cheta, weón ¡Cagón! Se pitió los helicópteros, los cuñeados Andrés, cagón Se pitió los helicópteros, que weón Puta la weón ¡Pero weón! Un robot manejando un robot Ah, no sería nadie Un robot manejando un robot Oh, tengo balas rebotadoras ¡No, po! ¡Baja, po! ¿Quién me tocó? Ah, el... Un robot manejando un robot Espérate, nego Espérate, Robal Nosotros vamos después... No, si estoy... ¡Conchete, weón! Listo, murió ¡Muida, va! ¡Muida, va! ¡Conchete, weón! ¡Este cayó, loco! ¡Estoy tirando mis hijos ¡Listo! ¡La media cagadita! ¡Alejense, weón! Recuerden la última vez que pasó, weón Aquí explote y todo, aquí explote y todo ¡Oh, co... Creo que ya está No estamos ni arriba, weón Y está explotando todo, weón ¡Chao, culiados! ¡Maricones, maricones! ¡Maricones, maricones! ¡No lo esperamos! ¡No son team, no son team! ¡Como el hoyo los culiados, weón! ¡Como el hoyo los culiados, weón! ¡Como el hoyo los culiados! ¡Un verdadero trasero, weón! ¡Ja, weón! ¡Los cagué una sola vez! ¡El Niko nos ha cagado siempre, weón! ¡Sí, weón! ¡Ah, sí, weón! ¡Oh, otro jefe! ¡SKY FORTRESS! ¡SKY FORTRESS! ¡SKY FORTRESS, weón! ¡Todavía no termino ni la animación, weón! ¡Te voy a dejar mierda, weón! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Bajo al... ¡Uy, qué weón! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me morí? ¡No sé a quién salvé, weón! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Al Niko que está... ¡Cuidado arriba! ¡Hay que... ¡Tenís que destruirlo porque... ¡Corre! 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 ¡Salve ese culiado ahí! ¡Salve ese culiado ahí! ¡Aaah! ¡Misiles culiado! ¡Me va a dejar perseguir! ¡Ay, concha tu madre! ¡Aaah! ¡Bazó! ¡Me estaba persiguiendo un misil por reculeado! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Suflai! ¡Destuyo! ¡Destuyo! ¡Aaah! Espérate... Espérate por acá... ¡Lo estoy haciendo mierda, weón! ¡Lo estoy haciendo mierda, weón! ¡Voy para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no hay maricona! ¡Puta! ¡Me mataron, weón! ¡Salve al culiado! ¡No! ¡Tení que pegarle ahora al centro! ¡Aaah! ¡Tení que pegarle ahora al centro! ¡Aaah! ¡Al centro! ¡No, bro! ¡No la voy a pegar ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Uuu! ¡La wea mala, weón! ¡Puta! ¡Ya salvé un montón de weones! ¡Paná, weón! ¡No te escuchas tú, Ares! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Yo agarre al dedo! ¡Qué, weón! ¡Lo malo es que es la presentación, weón! ¡Hay que cortarle el tiro! ¡No! ¡Pero que no hay! ¡Wow! ¡Me retoró! ¡Sálvame! ¡Ya salvé a un hueco! ¡Sí que ni! ¡Aah! ¡Aah! ¡Y no me salvaron a mí, weón! ¡Si ahora voy por el otro! ¡Sálvame ahí! ¡Sálvame! 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 ¡Oh, yes! ¡Estamos sin machete! ¡Tengo cuidado que vamos! ¡Está bien cuidado! Tengo el autito ¿Dónde está el culión? No lo veo Está al otro lado No importa, pero acá ya estamos re ocupados Espera, listo Hay que esperar algo ¿Dónde está el culión? Está allá, hay que buscarlo ¡Ahí viene! ¡Estoy cubierto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Tira un buen explosivo! ¡No lo destruyen! ¡Ahí está! ¡Ah, claro! ¡Ahora sí se han salido unos pedacitos ¡Pure! ¡Pero traiganlo para acá! ¡Para la plataforma! ¡No! 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 ¡Ahora ya no lo quiero el culión! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡No! 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 ¡No lo quiero más! ¡Tenemos una C por ella! ¡Pero! ¡Como creo que podemos dejar ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Si hacemos la C ahora! ¡Se nos va a alargar más que la mierda el video! ¡Ahora huevo! ¡Ahora claro! ¡Vamos! ¡Si! ¡Esas! ¡Otra cabros! ¡Ya saben si les gustó el video! ¡Dejen su like! ¡Sí por el canal también para ver los demás videos de los compañeros aquí! ¡Que están con nosotros! ¡Dejen su manita arriba que nos falta mano! ¡También su comentario ahí! el juego está entretenido tiene lag pero es para cagarse la risa nos estamos viendo chicos nos despiden ser más cabros chau chau nos estamos viendo hasta la próxima